Hace poquito una safranera me comentaba que le costaba sobre todo los brazos y me preguntaba si había más cosas, aparte más movimientos, aparte de las olas, ¿no? Las típicas olas, que sabes que hay dos, te he puesto ya las dos en el canal. Así que hoy te traigo otro movimiento un poquito diferente de brazos para danza oriental. Si aún no me conoces safranera, yo soy Hawa, profesora y directora de Danza Safran. Y bueno, antes de explicarte un poquito este paso, si te gusta la danza oriental, te gustaría aprender un poquito más, así además desde casa, un poco cuando quieras, como quieras, te invito a que te descargues gratis el primer módulo de nuestro programa online Orient Fitness en nuestra página web que es danzasafran.com Y además, si estás por Madrid, te invito, claro, a venir a una clase de baile con nosotros. Bueno, para los brazos siempre y siempre ya sabes que tienes que tener los hombros bien relajados, ¿vale? Entonces vamos a partir de este triángulo, cuidado con los codos, que siempre quieren bajar, van a estar aquí, como un triangulito. Y de aquí vas a hacer, vas a colocarte así. De momento nos olvidamos de las manos, vemos solamente los brazos. Es decir, los codos no se han movido, no van a caer, vamos a intentar mantenerlos ahí. Y vamos a hacer círculos, imagínate que hay una pared aquí y que la estoy limpiando. Es decir, el círculo tiene que ser así, no así, ¿vale? Que se quede como el movimiento de aquí y que sea grandecito, ¿vale? Y entonces de aquí este brazo va a ir para allá y este hacia allá, o sea, los dos a la derecha, digamos. Empiezan a arrancar a la derecha y arrancan al mismo tiempo, aunque uno esté abajo y otro esté arriba. Cuando lo practiques, comprueba que no se te queda uno parado, ¿vale? Que a veces pasa que... Digamos que uno manda y el otro se queda a veces un poquito parado. Las manos simplemente relájalas, fíjate, vas subiendo aquí, aquí das un giro y aquí ya bajas. Up, giro y bajas. Estos brazos se pueden combinar con un montón de cosas que has visto así, a lo mejor parece un poquito mecánico, pero en cuanto lo combinas con pasos quedan muy, muy bonitos. Lo puedes combinar con, por ejemplo, con un ocho hacia adelante. Entonces, en ese caso, siempre que lo combines con cositas de cadera, intenta ir como arrancar mano con cadera, como si coincidieran. Puedes meterlo también con el círculo grande que hice un tutorial de este paso hace poco, ¿vale? Pues up, up, y queda muy chulo también. O con la caída esta de torso, con un montón de cosas y queda muy chulo si no queda realmente tan mecánico como parece al principio. Y ya estamos por esa franera, espero que te guste, que te sirva. Cualquier comentario, cualquier cosita que me quieras dejar, lo puedes hacer aquí abajo, me encanta leeros, ya sabes. Y ya sabéis que nos vemos aquí todos los jueves y todos los domingos en YouTube en Danza Sanfran.